Manos que son como las alas de esas, de esas aves que son únicas, que nos indican que pueden tener la fe, el sentimiento, la génesis, así son las manos que pintó Guadalajara Manos que nos indican que nosotros podemos construir un sueño más grande, más profundo, sueños que son corazones de tanta gente Ahí están las manos que pintó Guadalajara Y ahí está esa fotografía que es toda una constelación de gestos de indicaciones, de versos, de versos, de versos del pueblo, de versos blancos y negros, rojos y negros de almas que esperaban siempre Esa indicación hacia el futuro Esas son las manos que pintó Guadalajara Guadalajara Y esas son las manos que tenemos en el corazón y en el pensamiento Y esas son las manos que siempre le indican que nosotros tenemos la fe de nuestros queridos y mártires Estas son las manos que pintó Guadalajara Guadalajara No No A